Te invitamos a conocer el gabinete Versa N23 de Thermaltake. Este cuenta con amplios espacios interior y un diseño gamer totalmente único. Conoce más en el link en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva edición de esta serie que se llama, y dígalo conmigo, Caster Pobre. Pero hoy invocadores los engañó un poquito, porque esto no es un Caster Pobre tradicional. ¿Por qué? Porque al principio del video les voy a dar una noticia en relación al casteo, pero no vamos a empezar de lleno con el casteo, aunque quizás esta primera jugada tenga que castearla, pero no. Voy a comenzar con la noticia de inmediato. ¿Ven este invocador? Invocadores, valga la redundancia, ese Twisted Fate que se mueve con estilo por la maleza, que está acechando esa karma. Vení, chiquita, vení, te van a tirar de todo el destello doble, Tony. Me parece que esto va a ser todo para la karma y es primera sangre para, miren quién más, el Twisted Fate. Bien invocadores, partiendo con mi reflexión, y antes, bueno, ya vieron el título del video, ya saben de qué se trata la weá, pero no importa, yo voy a contextualizar como si no lo supieran, ¿ya? Y ustedes me van a amar y le van a dar like a este video por eso, ya. Ustedes saben que existe una muy, muy grande discusión sobre quién es el mejor jugador del mundo. Muchos dicen que es Faker, muchos dicen que es Peanut, los de Norteamérica sostienen que es Birxen, algunos por ahí en su momento postularon a Dyrus, en China todos dicen que el mejor jugador del mundo es Uzi, y así sucesivamente. Muchos nombres se han levantado para llevarse el título del mejor jugador del mundo. Pero ¿quién es realmente el mejor jugador del mundo? Y para responder eso tenemos que saber hacer una división. El mejor jugador del mundo en competitivo profesional, para mí es Faker, porque el competitivo profesional es muy distinto a lo que son las partidas clasificatorias. Son estilos de juegos distintos, te encuentran con personas distintas, y la mecánica de juego de hecho es hasta un poco distinta. No es comparable medir el nivel de un jugador por solo queue a su desempeño en partidas profesionales. De hecho hay jugadores que son muy buenos en partidas profesionales, perdón, hay muy buenos en partidas de solo queue, pero en desempeño profesional no rinden, no funcionan. ¿Qué es lo que pasa entonces? Para mí en League of Legends deben existir dos mejores jugadores del mundo. Uno en partidas de equipos, en partidas profesionales, que es Faker, y el otro en partidas de solo queue, que es este muchacho. Este muchacho es Abdo. No sé si ustedes los conocen, aunque si ya están suscritos a mi canal deben saber quién es Abdo, y es uno de los mejores jugadores del mundo, que va a intensar el ganqueo a la barrera por parte de este Lucian. Todo el daño por parte de él y si lo van a perseguir a la torre, y el señor del trueno me parece que fue porque Nice consigue otro asesinato. Bien, retomo. ¿Quién es este mejor jugador del mundo de invocadores? Este mejor jugador del mundo es Abdo. Abdo o Dopa. Este muchacho acaba de conseguir una hazaña que muy pocos jugadores en el mundo pueden jactarse. Acaba de tomar esta cuenta que se llama Nice hace cerca de 10 días, en nivel 30, sin jugar su de partida clasificatoria en nivel 30, y en poco más de 100 partidas la llevó a Challenger en Corea. En poco más de 100 partidas la llevó a Challenger en Corea. Una hazaña que muy pocos jugadores pueden decir, porque no es lo mismo jugar partidas clasificatorias en Norteamérica, no es lo mismo jugar partidas clasificatorias en Brasil, no es lo mismo jugar partidas clasificatorias en LAS, que jugar en Corea. El nivel de Corea es abrumantemente mejor. Están los mejores jugadores del mundo. Los mejores equipos van a entrenar a Corea. Piensa en eso. Entonces este muchacho consigue ganar, y ganar de una forma totalmente devastadora, jugando partidas clasificatorias en Corea. ¿Cuáles son sus secretos? No existen muchos secretos. Dopa se concentra básicamente en jugar dos campeones, que es Twisted Fate y Cassadin. Con esos dos campeones jugó más de 100 partidas, y con esos dos campeones subió la cuenta a Challenger. Y lo demás es simplemente su conocimiento de las partidas clasificatorias. Porque hay que saber jugar una partida clasificatoria, hay que saber cómo cerrar una partida clasificatoria, cómo abusar de una partida clasificatoria, como lo está haciendo ahora. Con otro gan que hoy me parece que se lo va a terminar llevando a este Twisted Fate, y se lo mató. Perfecto. En 5 minutos ya va 3 a 0. 3 a 0. Y ahora les puedo decir que son puntos en retorno. Cuando le regalas, cuando ya es un K de oro en ventaja en línea a Dopa, no vas a poder dar vuelta la partida. Pese a que el Lee Sin esté campeando mucho, Dopa ha sabido aprovechar el estar en línea. De hecho, si se fijan, consiguió dos asesinatos y no volvió a base. Así que es un jugador que marca muchísimas, muchísimas diferencias. Y Dopa consiguió eso, con subir una cuenta en menos de 100 partidas a Challenger. Y no solamente eso, sino que cuando la cuenta llegó a Diamante 1, tenía un 93% de win rate. O sea, una cosa de locos, de locos. Realmente, este muchacho es sin duda el mejor jugador de solo queue del mundo. Algunos me argumentarán, y con justa razón en los comentarios, bueno, y si es tan buen jugador del mundo, ¿por qué no juega partidas en un equipo? La respuesta es simple, y es la que siempre ha dado, y es la que menos nos gusta. Por plata. Por plata. Para Dopa no es conveniente en este momento jugar en un equipo profesional, porque le va a demandar mucho tiempo, muchas horas de entrenamiento, es un desgaste muy grande, y el tema es que, económicamente, él gana más haciendo streams, y elogusteando a gente. Aunque, es un secreto a voces, el tipo, por eso, por eso, porque gana mucha más plata. Cuando la demanda en servidores como de Corea, del elogusteo es tan grande, a Dopa le conviene mucho más hacer esas cosas, porque gana mucho más. Y atención, porque se va a venir el tradeo, la carta amarilla, carta dorada, Ignite, la barrera por parte del Lucian, pero el ataque básico que no perdona, y que termina llegándose otro asesinato para Dopa, 4 a 0 el marcador para él. Bien, destruyendo la idea. Entonces, por esa razón, no juega partidas clasificatorias, lo veré, perdón, por eso no juega partidas en equipos profesionales, lo veremos algún día jugando partidas en un equipo profesional, lo veo sumamente difícil. Yo la única esperanza, de ver a Dopa jugando en un equipo profesional, profesional, la veo en Norteamérica, porque creo que en Norteamérica o China, podrían tener la capacidad adquisitiva, para decirle cuánto quieres por año, cuántos millones de dólares quieres por año, para jugar por nosotros. Creo que esa es la única solución, pero por lo demás, no lo vamos a ver jugando partidas clasificatorias. Y eso era lo que les quería contar invocadores, quería contarles que Dopa lo hizo de nuevo, que Dopa demuestra que es sin lugar a dudas, el mejor jugador de solo Q del mundo, porque cada vez que toma una cuenta, la lleva Challenger como si respirara. Al tipo le nace ganar en League of Legends, le nace carrer estas partidas. Así que ahora, en 7 minutos, casi 8 minutos, voy a comenzar con el casteo que les tengo prometido, que es una partida justamente de esta cuenta, y una partida donde van a ver cómo la va a carriar, sumamente sencilla, y ojalá todos tuviéramos las manos para hacer esto. Así que atención, porque este Luisín se hizo la carpita en el carril central, el... ¡Uy, perfecto Insec! Se va a morir nomás, este... Lucian, perfecto el Ixen por parte de él, por parte de él y sin, para machacar al Moreno, y atención que en el carril superior, este Kled que le mete con todo a Barrigote, pero Barrigote tiene más vida, me parece que va a ser el desplazamiento de Barriga, la Q que va a conectar el tole, el explosivo, y es asesinato para el Gragas, la partida está 3 a 9, apenas en 8 minutos de partida, 3K de oro en ventaja. ¡Uy, la Elise que falla! El Kokun, mucho daño por parte de este Gragas, mucho daño también por parte de los Minions, el Rasbel por parte de la Elise, para perder el agro, pero llega el Dios, para perdonar las vidas que no perdona, y simplemente lo termina asesinando, Dopa con otro asesinato, sobre esta Elise. Y vienen invocadores, y pueden ver, esto es lo que hace Dopa con sus campeones, es ganar y romear, ganar la línea, sacar kills, aprovechar los ganqueos, y después transformar esa ventaja en otras líneas, y por eso juega mucho TF, y debe ser sin duda junto con Misaya, de los mejores TF del mundo, uy, atención, con la iniciación que Pan planta, este Kled tiene que gastar el destello, porque Dopa se va para adelante, mientras toca en el carril inferior, este Kogumov está recibiendo muchísimo daño, llega al TP por parte del Gragas, y es asesinato para el gordete, ahora van a buscar a la morena, la karma que ya está ralentizada, mucho daño propinando la H, y es asesinato doble para Gragas, barriles van, barriles vienen, si las kills no se detienen, así que Gragas consigue 4 asesinatos, mientras tanto que Dopa ya va 5 a 0, 3 a 0 el Lysin, y simplemente estamos viendo una partida trámite para Dopa, si bien, yo sé que muchos me van a decir, pero lo gankearon muchísimo, sí, pero cuántas veces, a ustedes no, o a mí incluso, no nos han gankeado muchísimos, y no sabemos aprovechar esos gankeos, y esa es la diferencia, Dopa es de esos jugadores que no perdona la oportunidad que tiene, es que son jugadores que tú le das una ventaja mínima, y te la va a pasar, te la va a cobrar, no es de esos jugadores que, si te puede permitir darle vuelta una línea, no sé si me entienden, es un jugador que, si el equipo va a jugar en torno a él, el equipo va a ganar porque él no perdona, esa es la diferencia, de hecho Faker, en este sentido un solo queue, es mucho más dócil, atención, porque van a agarrar a este Kled, la definitiva que se encuentra con el bardo, el insect, y me parece que esto puede ser otro asesinato para Dopa, mentira, porque llegó el asesinato de este Lysin, que ya es un destructor, en la grieta del invocador, y Dopa que ya tiene su Road of Age, y que comienza a mirar con caras de tentación, carta roja para farmear, y eso, termino la idea, Faker muchas veces en partidas clasificatorias, entra a divertirse, y por eso no siempre gana sus partidas clasificatorias, de hecho el win rate de Dopa, de Faker, no es tan alto como el de Dopa, y es por eso, Dopa al contrario, entra a las partidas clasificatorias, a destrozar, a machacar lo que se le ponga en el frente, hoy perfecta flecha congelante, que vino desde la parte inferior del mapa, y es otro asesinato para el Lysin, y este lucho, que espame a la maestría, espame a la maestría, uy Dopa, que termina llevándose al asesinato de la Lys, que casi casi también lo consigue matar, pero perfectos movimientos de este coreano, para llevarse otro asesinato en el carril sub, bueno van a terminar llevándose la torre sin problemas, y van a mirar la torre de Tier 2 con otros ojos, mientras tanto que el Gragas ya comienza a atacar, va a venir el desplazamiento de barriga, en cualquier momento, no simplemente, si el desplazamiento de barriga es tuneado, pero la torre de Tier 2, ya se encuentra prácticamente entregada, nadie la defiende, va a llegar el bardo con la rotación, y vamos a ver como se va a desencadenar esto, pero me parece, pero me parece, que acabamos de ver un estado de tilt, en el equipo rojo, miren, no, 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 si retiltearon, esto es algo que pasa mucho en el servidor de Corea, de hecho tengo un video, donde desaparecen los servidores, uy, perfecto destello por parte de este Lucian, para avistar el desplazamiento de que arriba, el tonel explosivo, va a ser la persecución implacable, vamos a ver si tiene la definitiva, no, simplemente, va a seguir farmeando los súbditos, esto fue algo que hablamos, en, en, ¿cómo se llama?, en el, en un video, sobre, la cantidad de, su render muy temprano, que existe en el servidor de Corea, y esta es una de las razones, eh, los jugadores en Corea valoran mucho más su tiempo, y no se van a desgastar en una partida, donde están viendo que, Dopa va 6-0, y, el Lee Sin va 5-0, no se van a desgastar, atención con esta Ash, que puede llevarse al jet, perfecto asesinato, y ahora van a hacerle el 3 para 1 a este Lucian, y el negrito que se muere nuevamente, 3 a 17 el marcador, estompeo de proporciones épicas, 15k de oro para el equipo azul, 25k de oro para el equipo rojo, y totalmente entregada a la partida, no se si van a intentar, eh, poner esperanzas, o, poner alguna, alguna circunstancia, para que, esto sea menos vergonzoso, vamos a adelantar un poquito la partida, porque si, miren, no me había percatado, esta partida ya está finiquitada, vamos a ver, la última teamfight, simplemente para narrar la atención, con la iniciación que va a plantear Dopa, el Kled haciendo muchísimo daño, tiene que correr por su vida Dopa, Nice con un poquito la definitiva, por parte de este Kled, vamos a ver que va, como va a terminar este enfrentamiento, el 1 vs 1, la iniciación arriba del Kled, y me parece que se va a morir, y se termina muriendo a manos de Dopa, y mientras tanto, que el equipo rojo, ya se encuentra en el Nexo, machacando con el escarabajo, con hormonas, así que, esto va a ser todo, me parece, otro asesinato, para, este Gragas, y esto fue todo, 3 a 19, el marcador, bueno, sinceramente, no quiero contar esta partida, como un casteo, porque me parece que, no hubo, no hubo competencia, pero si quieren, invocadores, que le castee unas partidas, de Dopa, en esta cuenta, déjenmelo en los comentarios, y también díganme, con que campeón, si quieren que lo castee, con Ghazadin, o con Twisted Fate, así que, eso en poco ahora, esto, quédense con la parte de la noticia, y el castellito del final, así que, esto va a ser todo, por el día de hoy, como siempre, yo soy LastPick, y recuerden, que si quieren comprar, los juegos más baratos del mercado, lo pueden hacer en gedosa.com, link en la descripción de este video, como siempre, yo soy LastPick, y nos vemos, hasta la próxima, bye.